¿Se podría venir una nueva guerra en el género? Todo indica que el dominio al parecer le estuvo tirando a John Jimmy. En este video vamos a estar hablando de los detalles, así que te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro de este video vamos a estar hablando del dominio, que suponemos que le volvió a tirar a John Jimmy. Y sí, como escuchaste dijimos que le volvió a tirar porque hace unas semanas atrás también se la había dejado caer, pero eso lo estaremos hablando al final de este video. Vayamos directamente al grano con lo nuevo que hay. El dominio mediante la red social de Threads hizo varias publicaciones, en las cuales hizo lo que mejor sabe hacer que es tirar. En la primera publicación decía, tú eres amigo del beneficio, te ves tan pendejo. En otra más escribió, no confío en la gente que me habla mal de otra gente y luego los ves con esa gente. Se ve la costura, no te dobles así. Antes de seguir con lo que sigue diciendo, porque si hay más publicaciones, hablemos de la primera que dice. Eso de que tal persona es amigo del beneficio. Analizándolo y suponiendo, si vemos el perfil de Instagram de Jimmy, en el día de ayer estuvo anunciando un tema nuevo con Anuel. Pero como estarán notando, unas horas antes publicó unas fotos con Bad Bunny. Y ustedes ya sabrán que Anuel y Bad Bunny no se llevan. Así que entenderán cómo puede ver el dominio a Jimmy. Ahora bien, vayamos a las demás publicaciones que había hecho el dominio. Esta otra decía, estoy muy sincero, tengo que controlarme o empieza la tercera guerra mundial si no me callo. Y en la última publicación, como ven, repostea una foto de Hansel Lache y agrega, Free H. La falta que me haces, men. Estos son más falsos que los billetes del monopolio. Recordemos que Hansel y Jimmy se habían tirado hace más o menos un año y medio. Pero lo último que se sabe de ambos es que ya lo habían solucionado. E incluso participaron en el tema cloniado junto a Hades hace medio año. Ahora bien, entremos un poquito más en contexto del por qué suponemos que el dominio le está tirando a Jimmy. Y es que hace un poquito más de un mes, Bad Bunny había invitado a Jimmy a un concierto de su gira que estaba llevando a cabo por Estados Unidos. Y bueno, allí Jimmy era el invitado principal de Bad Bunny. No sé si recuerdan que ese show se viralizó debido a que Bad Bunny le dijo a Jimmy que era el rey del drill. Casualmente, un día después de que se haya viralizado toda esta situación con Bad Bunny, el dominio había publicado en sus redes sociales diciendo ¿Te llevaron al dealer a ti también? Así que bueno, juzguen ustedes mismos. Pero esto sería una buena hipótesis o una buena explicación a todo esto. De todas maneras, queremos saber si estás de acuerdo con esto o si crees que el dominio se está dirigiendo a otra persona. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que esta guerra se puede llegar a dar? ¿Quién ganaría? Déjanoslo en los comentarios. Estaremos al tanto de todo lo que está pasando. Como lo de que Ancal quiere tirarle a alguien, All Might Eversus Helio, y ahora a Noel tirándole a tiempo. Así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, así que nos vemos en la próxima.